La actriz nacida en Madrid que saltó a la fama en la película, Logan, de Axman y que ahora es Jedi en la nueva serie de Star Wars. Daphne Keen, la joven actriz hispano-británica que saltó a la fama en 2017 gracias a el papel de Laura en la película Logan del universo Axman, ha conseguido un nuevo hito en su carrera al unirse recientemente al emblemático mundo de Star Wars. Nacida en Madrid, Keen ha ido construyendo un camino en Hollywood desde hace más de siete años. Con Logan, se presentó al público internacional, interpretando a una joven mutante con habilidades similares a las de Wolverine. Consiguiendo así, junto a Hugh Jackman, el MTD Moody Award a mejor dúo, y abriéndole las puertas a una gran variedad de papeles, ya que desde entonces no ha dejado de trabajar a pesar de tener solo 19 años. Ahora, uno de los papeles principales de la nueva serie de George Lucas, The Orcalade, ambientada en la época dorada de los Jedi y antes de las turbulencias de las películas clásicas. En ella, Keen representa a Jack Killone, una aprendiz padaban de sol, que en la era de la Alta República, se enfrenta a una ola de crímenes que hacen temblar el precario equilibrio de la fuerza. Se incorpora a una serie que promete explorar nuevas historias dentro de la franquicia, introduciendo personajes y aventuras inéditas. En una reciente entrevista con Entertainment Weekly, apuntó que se encuentra muy feliz de poder presentar este nuevo proyecto, estoy muy emocionada porque ya sepamos su nombre, porque fue un secreto durante mucho tiempo. Y estoy muy feliz de poder decir que es una alienígena, que es una padaban y que es una Jedi. Es una mezcla de especies, parte telling y parte humana. Es genial y tengo algunas peleas geniales que hago con la espada láser. Es un persona genial y fue muy divertido interpretarla.